Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se andan? Bueno, hoy les traigo el primer vídeo de una serie de vídeos que tenía un montón de ganas de hacer desde que empecé el canal. Los que me sigan por Instagram ya sabrán que todo el tema de curas, úlceras, heridas, quemaduras, todo este tema me encanta, realmente me apasiona. Y no es de ahora, me apasiona desde que era estudiante de enfermería. De hecho, cuando terminé la carrera me fui como a 2.000 kilómetros de mi casa, a otra provincia, a estudiar un máster especializado de un año en úlceras y heridas crónicas. Y bueno, ¿qué me enrollo? Hoy les traigo el primer vídeo de lo que va a ser una serie de vídeos sobre quemaduras. He decidido dividirlo en varias partes, ya que si lo hacía todo en un vídeo, pues iba a quedar un vídeo enorme de una hora y media. Entonces dividiéndolo, bueno, pues cada uno va a poder ir a la parte que más se le acomode. En este primer vídeo vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las capas de la piel y vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras según su etiología. Es decir, según la causa que provoca las quemaduras. Y bueno, otra cosa, quédense hasta el final porque al final del vídeo les voy a hablar de un pequeño regalo que les tengo acerca del material que he utilizado para grabar este vídeo, ¿vale? Así que nada, venga, vamos al grano. Como siempre nos vamos a ayudar ahí de unas ilustraciones y un texto que nos va a ayudar a desarrollar un poquito mejor el tema. Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio de las capas de la piel porque para entender el mundo de las quemaduras y para entender la clasificación de las quemaduras es fundamental empezar por aquí. No podemos avanzar en tema de quemaduras si no entendemos la estructura anatómica de la piel. Este tema, por cierto, ya lo traté en detalle en un vídeo que tengo en el canal, que por cierto es uno de los vídeos que más éxito ha tenido hasta ahora, en el que abordo con detalle todo el tema de las capas de la piel. Se los voy a dejar por aquí arriba para los que quieran verlo y tener un conocimiento un poco más sólido que lo vean. Pero bueno, los que no le apetezca o no tengan tiempo, pues les hago aquí un pequeñísimo recordatorio. De hecho, esta imagen es la misma, es exactamente la misma que utilicé en ese vídeo. Bueno, bien, 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 bien. Pues si avanzamos de la parte más exterior hacia la más interior de la piel, nos vamos a encontrar con que la primera capa es la epidermis. Es la capa más externa de las tres que componen la piel y está formada por tejido epitelial y queratinositos, que son los que producen la queratina, que es una proteína fibrosa que hace que la epidermis sea una capa resistente y protectora. La epidermis es avascular, es decir, no tiene suministro sanguíneo propio. Y la epidermis está formada por cinco estratos, que del más superficial al más profundo son los siguientes, el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso de malpilli y basalo germinativo. Bien, pues después de la epidermis nos encontramos con la dermis. La dermis es la capa intermedia de la piel. Está situada justo por debajo de la epidermis y justo por encima de la hipodermis. La dermis está compuesta de tejido conjuntivo laxo y tejido fibroso, y está dotada de abundantes terminaciones nerviosas y muchos vasos sanguíneos. El tema de las terminaciones nerviosas va a ser clave para las quemaduras, así que acuérdense que en la dermis es donde está la mayoría de las terminaciones nerviosas. Y bueno, aquí en la dermis se sitúan muchas estructuras importantes como pelo, glándulas sebáceas, músculos, papilas, folículos, pilosebáceos. Todas estas estructuras se ubican aquí en la dermis. Y por último tenemos la hipodermis. También se la conoce como tejido subcutáneo, la capa grasa de la piel. Es la capa más profunda, está justo por debajo de la dermis y está formada por tejido conjuntivo laxo y básicamente es rica en tejido graso, en adipocitos. Aquí es donde encontramos arteriolas y vénulas un poquito mayores. Por cierto, cuando inyectamos un medicamento, como por ejemplo la insulina, es aquí, es en la hipodermis donde se inyectan. Y ya por debajo de la hipodermis tendríamos pues ya el resto de estructuras profundas como fascia muscular, músculos, tendones, grandes arterias, venas, nervios, huesos y demás. Bueno, pues esto es un mega resumen en un par de minutos de las capas de la piel. En el otro vídeo me paso casi 15 minutos hablando y desglosando todas las capas de la piel. Si quieren un poco más de información, vayan a este vídeo. Bien, perfecto. Pues con el recordatorio hecho, vamos a entrar en materia de quemaduras. Cuando pensamos en quemaduras, seguramente la mayoría de nosotros pensamos en quemaduras por calor, en agua hirviendo, aceite, fuego. Pero en realidad hay muchos tipos de quemaduras como las térmicas, químicas, incluso radioactivas. Así que bueno, vamos a irlas viendo una por una las particularidades de cada una. Vamos a empezar por las térmicas. Estas yo creo que son las más conocidas de todas, ¿no? O son en las que primero pensamos cuando hablamos de quemaduras. Aquí tendríamos varios tipos. Pues fundamentalmente son cuatro las quemaduras por vapor, por llama, por contacto y por fricción. Primero tendríamos las quemaduras por vapor, que básicamente son escaldaduras por líquidos calientes. Es decir, por el vapor del líquido. Por ejemplo, cuando abrimos un caldero de agua hirviendo, ¡fuah! Y sale todo el vapor del líquido, pues y nos quema la piel, nos quema la cara, la mano. Pues eso sería una quemadura por vapor. Tienden a ser más extensas que las de por llama, aunque son menos, más superficiales y más limpias. Luego tendríamos las quemaduras por llama, seguramente las más conocidas, ¿no? En este caso hay un contacto directo con las llamas de fuego. Suelen estar más localizadas, pero suelen ser quemaduras más sucias que las escaldaduras y tienden a complicarse un poquito más. Luego, en tercer lugar, tendríamos las quemaduras por contacto, que es cuando nuestra piel entra en contacto con algo muy caliente. Por ejemplo, una quemadura cuando tocamos un radiador muy caliente, quemadura muy típica de invierno en las zonas muy frío. Y por último tendríamos las quemaduras por fricción, que estas quemaduras se dan cuando hay un roce con algo y se genera un calor local que se le genera calor local por fricción y, bueno, pues provoca la quemadura. Esto sería, por ejemplo, cuando tenemos agarrada una soga, la soga se resbala y nos quema la mano. Bueno, pues estos serían los cuatro tipos de las quemaduras térmicas. Vamos a ver ahora las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas se producen por la acción directa de la corriente eléctrica al entrar en nuestro cuerpo o por el calor que generan al pasar por los tejidos. Son quemaduras súper típicas de las personas que trabajan en el mundo de la construcción, electricista, mantenimiento eléctrico y demás. Aquí vamos a distinguir dos tipos de quemaduras eléctricas, las de bajo voltaje y alto voltaje. Las de bajo voltaje, ¿vale? Las de bajo voltaje provocan poca destrucción de tejido, es decir, lo que es la herida, la quemadura suele ser pequeña y el daño está localizado a la zona donde, a los puntos de contacto. Son típicas de cuando agarramos dos cables y nos pasa corriente, como ven en la foto, pues ahí se provoca la quemadura eléctrica. Pero, pero, cuidado porque conllevan un elevado riesgo de lesión al sistema eléctrico del corazón, pudiendo incluso llegar a provocar una parada cardíaca. Así que debe descartarse siempre, siempre una alteración electrocardiográfica y es recomendable monitorizar al paciente durante al menos 12 horas. Así que cuidado porque aunque la quemadura por bajo voltaje sea pequeño, tenemos que monitorizar al paciente y tener en cuenta posibles daños al corazón. Y, bueno, estas quemaduras no suelen producir ningún daño en estructuras profundas de la piel. Pero recuerden, aunque sea pequeña, monitorizar siempre al paciente electrocardiográficamente. Luego tenemos las de alto voltaje. Poca broma con estas quemaduras. Poca broma porque en este caso sí que hay una gran destrucción de tejidos en los puntos de contacto y en las estructuras internas, sobre todo las estructuras cercanas al recorrido de huesos largos. También, por supuesto, igual que las de bajo voltaje, pues tienen, si las de bajo voltaje lo tenían, estas con más razón, tienen un elevadísimo riesgo de producir daños eléctricos al corazón. Estas quemaduras suelen ser muy complejas, muy, muy complejas, muy profundas, dañan muchas estructuras profundas. Así que estas quemaduras siempre, siempre, siempre se derivan a unidades especializadas de quemado. Se derivan al ámbito hospitalario y preferiblemente a unidades de grandes quemados porque van a ser muy complejas y requerir tratamientos quirúrgicos y demás. Y luego, vale, aquí metí una cosa que realmente no es una quemadura eléctrica. Bueno, una cosa, ¿no? Lo comenté antes. La de bajo voltaje es menos de mil voltios y las de alto voltaje son más de mil voltios, que sí que lo apunté por allí. Y luego tenemos las quemaduras por fogonazo o por flash eléctrico. Las he metido en este apartado de eléctricas, aunque realmente no son técnicamente quemaduras eléctricas. La causa de esta quemadura es la llamarada que se genera al producirse un cortocircuito, pero, y esto es importante, pero, importante, nunca hay paso de corriente a través del organismo de la persona. Entonces, realmente estas lesiones, como no hay paso de corriente, pues las podemos clasificar como quemaduras térmicas por llama. Y claro, en estos casos no existe ninguna de las complicaciones a nivel cardíaco que hablábamos en las quemaduras eléctricas. Así que, bueno, las metí por aquí, pero que sepan que realmente no son quemaduras eléctricas. Bueno, pues ya tendríamos visto las quemaduras eléctricas. Vamos a meternas con otras también muy comunes en el ámbito laboral y muy interesantes, que son las quemaduras químicas. Oye, por cierto, si te está gustando el vídeo, considera suscribirte al canal si no estás ya suscrito. Aquí abajo vas a ver un botón de suscribirte, una campanita. Si activas la campanita, pues te van a avisar cuando llegue algún vídeo. Y bueno, es totalmente gratuito, no te cuesta nada ni suscribirte ni darle a la campanita y a mí me ayudas a seguir creando contenido. Así que ya sabes, si no estás suscrito, dale ahí a suscribirte y deja un like y algún comentario en el vídeo, ¿vale? Bueno, pues venga, seguimos. Nada, ya nos va quedando poquito para acabar. Las quemaduras químicas son producidas por sustancias ácidas o básicas, ¿vale? En estos casos, la destrucción tisular, es decir, la herida, se debe, por un lado, al calor que generan las reacciones exotérmicas de los productos químicos y, por otro lado, a las reacciones químicas que conllevan la desnaturalización de las proteínas. Entonces, la intensidad de una quemadura química va a depender de varios factores. De la concentración del agente químico, de la cantidad de producto que provoca la quemadura, del tiempo de exposición o de contacto con la piel, de la penetración tisular y del mecanismo de acción o de la toxicidad del agente químico. La gravedad va a depender de estos cinco factores. También, en estas quemaduras es súper importante saber si lo que lo causó es un ácido o es una base, o es un álcalis, y cuál fue su presentación física. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues vamos a verlo. Las quemaduras provocadas por ácido, lo que ocurre es que el material ácido provoca la necrosis de la zona afectada por coagulación con precipitación de las proteínas. Dos ejemplos de material ácido serían el ácido clorídrico y el ácido sulfúrico, muy comunes en el ámbito laboral en algunas profesiones. Y las quemaduras por álcalis son las que provocan la necrosis por liquefacción. Y esto, el hecho de que provoca necrosis por liquefacción de las proteínas, permite que la base, que el álcalis, penetre más profundo en el tejido lesionado. De ahí que las quemaduras por álcalis, por material alcalino, produzcan una lesión mucho más profunda que los compuestos ácidos. O sea, que las lesiones por álcalis, mucho más peligrosas. Ejemplos de esto muy comunes, la sosa cáustica, que la tiene mucha gente en su casa, amoníaco, detergente, son ejemplos de base. Y bueno, en general, para ambos tipos de quemaduras químicas, y esto es importante, hay que tener en cuenta que hasta la total retirada del químico, del cuerpo, el químico sigue provocando su efecto, sigue quemando. No es como las quemaduras por calor, que refrescas la zona y ya está. Aquí, hasta que no retires por completo el químico, va a seguir quemando. Y esto es importante, porque esto va a condicionar el orden de actuación. Pero bueno, esto me estoy adelantando, porque esto es parte del tercer, cuarto vídeo. Vale, así que, si quieren saber más sobre las quemaduras químicas, atentos al canal, suscríbanse, porque en el cuarto vídeo vamos a hablar, vamos a hablar bastante sobre esto. Las quemaduras químicas son muy complejas, son muy particulares, y bueno, conviene ahondar con detalle el tratamiento de estas quemaduras. Vale, y ahora ya sí que nos vamos a algunas más sencillitas, vamos con las quemaduras solares. Estas seguramente son conocidas por todo el mundo, y quien más, quien menos, pues quien no se ha quemado en el sol. Quien no ha ido de joven a la playa, no se ha puesto crema, y se ha hecho una quemadura solar importante, ¿verdad? Entonces, aquí la causa de la lesión es una exposición excesiva a la radiación solar sin una protección adecuada. Las quemaduras solares generalmente no revisten demasiada gravedad, la mayoría son quemaduras de primer grado, que no producen ningún trastorno hemodinámico. En algunas ocasiones la mayoría afectan a la epidermis, son quemaduras de primer grado, en algunas ocasiones profundizan un poquito más a la dermis y forman flictenas, pero es raro, la mayoría se quedan en quemaduras de primer grado. Entonces, estas quemaduras, la sintomatología no se desarrolla por completo hasta que han pasado varias horas, así que para valorar una quemadura solar conviene que hayan pasado varias horas desde la exposición. Y bueno, aunque decimos que no son quemaduras especialmente complicadas, tampoco hay que descartar daños colaterales. Por ejemplo, importante, sobre todo en niños y ancianos, tenemos que descartar que haya deshidratación, también que pueda haber una insolación, un golpe de calor y otras causas aparte de la quemadura. Así que bueno, son quemaduras sencillas, pero hay que tener en cuenta otros factores. Luego nos vamos a las quemaduras por frío. Y aquí muchos dirán, ¿cómo? Una quemadura por frío, pero que el frío también quema. Esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a quemar el frío? Bueno, pues sí, son lesiones muy habituales, sobre todo en los escaladores de alta montaña, en los alpinistas de alta montaña, que pasan mucho tiempo expuestos a temperaturas muy frías. Esto, si se ve en algún documental del Everest, de escaladas en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya, el Everest, el K2, todas estas grandes cumbres, grandes cumbres, todo lo que sea de 7000 para arriba, donde el frío es muy intenso y pasan muchas horas expuestos, pues verán que muchos escaladores se les quema la nariz, las orejas, las puntas de los dedos, los pies. Son quemaduras por frío. Bien, pues ¿cómo se produce exactamente el daño? Pues aquí lo que ocurre es que el frío extremo en los tejidos produce una vasoconstricción brutal y va a provocar una solidificación del agua del interior de las células. Y esto es lo que va a provocar la quemadura por frío. En el mundo sanitario, el ejemplo más claro que podemos ver son las quemaduras por frío, es el uso del nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es nitrógeno en estado puro a una temperatura de menos 195 grados, si no recuerdo mal. Es decir, muy frío. Entonces, en el ámbito sanitario se utiliza mucho en dermatología y cirugía menor para quemar pequeñas lesiones, por ejemplo, verrugas víricas, dermatofibromas, como ven ahí en la foto, se está quemando una verruga vírica, pues se utiliza mucho, ¿vale? Se provoca una quemadura por frío y se destruye la lesión. Así que, bueno, quemaduras por frío, interesante. Y vamos a las quemaduras. Son menos habituales, afortunadamente, pero no por ello son menos importantes. Las quemaduras, las quemaduras, perdón, radioactivas. Vale, las quemaduras radioactivas son lesiones producidas por radiaciones ionizantes, como rayos X, gamma, y también por no ionizantes, como radiaciones solares, ultravioleta, láser, microondas, infrarrojo y demás. Aquí tendríamos, por ejemplo, muchos tratamientos médicos que utilizan radioterapia para tratar algunos tipos de cánceres y que básicamente utilizan altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. Pues en numerosas ocasiones, un efecto secundario conocido, pero bueno, un efecto secundario de estos tratamientos son las radiodermitis y las quemaduras en la piel por estas altas dosis de radiación. Pues bien, esto, por ejemplo, sería un ejemplo de quemadura radioactiva. Bueno, 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 pues nada, esto es todo lo que les quería hablar en este primer vídeo. Como ven, hemos hecho un repaso de la anatomía de la piel y ya sabemos todos los diferentes tipos de quemaduras que hay. Pero esto es solo el principio. Nos quedan otros cinco vídeos donde vamos a profundizar en temas súper interesantes de las quemaduras. Vale, les animo a estar atentos, a suscribirse al canal, porque nos quedan cinco vídeos súper interesantes de quemaduras. Y, por cierto, antes de que se me olvide, el tema del regalo que les comenté. Bueno, miren, vamos a... les voy a abrir aquí... miren, aquí tengo todos estos PDFs abiertos. Aquí tengo abierto todo el material, todo el material con el que he preparado esta serie de vídeos. Son más de 25 documentos relacionados con quemaduras. Son guías de práctica clínica, tesis doctorales, artículos... La mayoría están en español, hay algunos en inglés. Casos clínicos publicados en revistas, algunos más antiguos, otros más recientes. Bueno, un montón de información. Como ven, son más de 25 documentos relacionados con temas de quemaduras. Bien, pues les voy a dejar todos estos documentos en el canal de Telegram. Si aún no tienen canal de Telegram, es súper fácil. Descargan la aplicación de Telegram, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Se meten en el buscador, buscan sanidad creativa. Allá abajo van a ver un botón que pone unirse, le dan a unirse. Es totalmente gratuito, no se les va a cobrar nada por unirse. Y aquí les voy a dejar todo este material, todos estos 25 documentos para que ustedes los puedan tener, guardar, leer, releer, buscar, comprobar la información que yo estoy explicando aquí. Y bueno, es un material que a mí me ha llevado un tiempo recopilar y se los dejo aquí de forma totalmente gratuita. ¿Vale? Bueno, pues venga nada, ahora sí que acabamos. Ya les digo, anímense, suscríbanse al canal, sígame por Instagram y cualquier duda, comentario, sugerencia, en comentarios o me escriben directamente por Instagram, ¿vale? Venga, un saludo a todos, atentos a los próximos vídeos. Chao.